El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca entregó balance en materia de accidentalidad durante la fiesta de Santa Bárbara de Arauca. La cultura ciudadana redujo el índice de accidentes. Desde el gobierno departamental Construyendo Futuro en Seguridad Vial queremos presentarle un balance en movilidad y seguridad vial frente a la temporada que acaba de pasar en relación a las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca. Lo primero que tenemos que decir es que la cultura ciudadana y el trabajo interinstitucional dio unos resultados positivos frente a la seguridad vial, a la responsabilidad ciudadana, a salvaguardar la vida de los araucanos en cuanto a movilidad se refiere. Y es así como tenemos reportado oficialmente por parte de la Policía Nacional y de las autoridades de salud de la ciudad de Arauca que tenemos un solo accidente de tránsito ocurrido durante el periodo comprendido entre el 2 y el 8 de diciembre de la presente anualidad. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que se adelantan campañas de cultura ciudadana en materia de movilidad. Y esto es como el resultado del trabajo que venimos haciendo durante varios meses en relación a que los araucanos volvamos a adquirir cultura ciudadana, dejemos de conducir los vehículos en época de festividades bajo la influencia del alcohol y que aprendamos a compartir en familia con responsabilidad. También entregaron el reporte de los comparendos interpuestos por parte de la Policía de Tránsito y Carretera en Arauca. Tenemos también un reporte por parte de la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, tenemos un reporte de 47 comparendos que se impusieron durante el periodo anteriormente mencionado, de los cuales 11 de ellos fueron por concepto de conducir vehículos bajo la influencia del alcohol. El Instituto de Tránsito y Transporte junto a las diferentes entidades vienen desarrollando un trabajo mancomunadamente. Claro que sí, el gobierno departamental construyendo futuro en seguridad vial y el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca hemos venido afrontando paso a paso cada uno de los retos que tuvimos o que tenemos. Fue así como afrontamos el de las ferias ganaderas también con un balance bastante positivo donde solo se presentaron dos accidentes de tránsito con lesionados, pasamos digamos que ese primer examen, ese primer quiz, entramos a fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca con un resultado muy positivo donde solo hubo un accidente de tránsito reportado. Por el momento, las autoridades de tránsito se enfocan en las fiestas de fin de año para evitar los accidentes de tránsito. Y nos enfocamos ahora en la etapa final de las celebraciones en Arauca Capital y en el departamento de Arauca en relación con la época de la celebración de la Navidad y de fin de año. Seguir invitando a los araucanos para que sigamos teniendo cordura, responsabilidad vial, a cada uno de los alcaldes que son las máximas autoridades de tránsito en su municipio para que trabajemos de la manera más mancomunada que podamos para tener mayor efectividad. Según el funcionario, los alcaldes son los que toman la decisión de la movilidad en cada uno de los municipios. Claro que sí, el alcalde es quien regula los temas de movilidad en cada municipio. Estamos esperando directrices y sentarnos con el alcalde Edgar Tobaro, con su secretario de gobierno, quien ellos considere pertinente, para conocer más a fondo cuáles son las decisiones que se van a tomar para este fin de año, toda vez que hasta la fecha no nos han informado qué restricciones haya. Pero desde el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento estamos prestos para trabajar de la mano con él. También se adelantan campañas preventivas para evitar que los menores de edad conduzcan cualquier tipo de vehículo. Ha sido una lucha constante que ha tenido el Instituto de Tránsito y un aprendizaje a diario que queremos transmitir a los araucanos. Y es en relación de que tenemos que cambiar esa cultura, nosotros los padres de familia, que pensando que dándole un vehículo a un hijo de nosotros menor de edad, lo vamos a volver más interesante o lo vamos a volver más capaz. La invitación es que esto lo tenemos que construir desde el hogar. Desde el Instituto de Tránsito seguimos trabajando arduamente de la mano de la Policía Nacional para que haya mayores controles y mayor acompañamiento. Seguimos trabajando en el tema de las campañas de sensibilización vial, pero también necesitamos el aporte de los padres de familia del Departamento de Arauca para que nuestros hijos no sigan accidentándose y muriendo en las calles y carreteras de este bello departamento. El convenio entre el Instituto de Tránsito y la Policía de Tránsito en Arauca finalizará en el mes de enero del próximo año. Efectivamente, el convenio interadministrativo 001 de 2022 culmina el 20, perdón, de enero del año 2023, pero ya venimos trabajando de la mano del comandante de policía del Departamento de Arauca, de la señora gobernadora, la doctora Indira Barrio Guarnizo, y de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de DITRA, para que hagamos una prórroga en el tiempo del 50%, es decir, que venimos trabajando con los equipos jurídicos para que este convenio vaya hasta el mes de marzo del año entrante. Pero de igual manera tuvimos días pasados la Junta Directiva número 001 de 2022, en donde se expuso por parte de esta dirección y se aprobó por parte de la señora gobernadora el acompañamiento para montar los agentes azules o los agentes de tránsito, no solo en la ciudad de Arauca, sino inclusive en el municipio de Puerto Rondón, Cravo Norte, y esperamos también que Fortul se sume también. Es un trabajo que no lo puedo hacer yo solo como instituto, si no tengo el acompañamiento de cada uno de los alcaldes. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca continuará con las campañas preventivas para evitar los accidentes de tránsito.